Este es un evento que va a estar dictado por un ex All Black como Sam Strachan, que además es el encargado del planeamiento de todo el alto rendimiento de la Unión de Rugby de Auckland. Entonces él va a tocar un poquito los temas que tienen que ver con cómo se arma el sistema de alto rendimiento en Auckland. Vamos a encontrar similitudes y diferencias y creo que va a tirar algunos conceptos que usan los neozelandeses que pueden ser aplicados acá, algunos conceptos ya se usan, algunas cosas ya se han puesto en movimiento y hay otras cosas nuevas que le van a servir a la gente que participa de la organización de este tipo de cosas en Argentina. Argentina es uno de los países donde más venimos, donde más visitamos, porque hay una unión grande entre los dos países debido al profundo amor por el deporte, por el rugby. Nueva Zelanda identificó a Argentina como una de las potencias con un crecimiento inmenso en los últimos años y cada vez que vienen ven un nivel más avanzado en los jugadores, en las destrezas, en los entrenadores. Así que es un destino que sin duda los programas que hacemos para los jugadores argentinos en Nueva Zelanda cada vez tienen más éxito. Este año vamos a recibir 100 jugadores argentinos que vienen al programa de alto rendimiento en Auckland. Así que es sin duda un lugar donde nosotros no vamos a dejar de venir. Aparte, los entrenadores les encanta venir a Argentina, los reciben muy bien. Tenemos una calidad humana en el deporte del rugby que lo hace más atractivo y ellos no tienen el sistema de clubes, familia como que tenemos nosotros. Así que cada vez que vienen acá la pasan muy bien. Cuando llegué a Nueva Zelanda yo estaba desesperado por ver qué hacían en la preparación física de ellos. Porque eran tan buenos. Y bueno, me terminé dando cuenta que lo bueno que tienen ellos, que son excelentemente buenos, en lo que es técnica. Entonces, la preparación física, si bien es importante cuando ellos están en alto rendimiento, en la parte de formación, lo que vos me preguntabas antes, es la dejan un poco de lado. Dedican más tiempo a la técnica y sobre todo a la toma de decisiones. Y yo creo que concientizar sobre ese punto, que el chico juegue rugby. Que haga rugby, 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 rugby y que mejore en profundidad las destrezas básicas. La destreza del tacre, la destreza del pase y recepción, la destreza de la pelota en el contacto. Y bueno, sobre todo la toma de decisiones. Mirá, todo lo que sea mejorar el rugby es fundamental. Y nadie mejor que un, te diría, lo mejor de Nueva Zelanda, como es la academia de Oakland, para transmitir sus conocimientos a nuestros entrenadores. Lo que Ant ve es que hay muy buena calidad de entrenamiento a nivel jugadores. Tenemos que mejorar la calidad de entrenamiento a nivel de entrenadores. Una falencia que tiene la Argentina, que ellos encuentran, es que están muy bien organizados los centros de rugby de cada unión, son los pladares y demás, muy bueno. Y que está faltando el paso siguiente, que es la capacitación a los entrenadores, que en definitiva son los que van a transmitir.